Hola buenas, antes de nada perdonadme por la voz, pero puede que se me vaya o me ponga a toser o cualquier cosa La verdad voy de tiempo pillada y además voy a forzar la garganta, he caído mala hoy, nada mal de casualidad Así que voy a correr, a ver si la cámara no me parte el vídeo y lo puedo subir sin editar Como veis en el título os he sumido productos terminados, es muy poquita cosa, pero os quiero enseñar Lo primero que me sale por aquí es este champú cuidado anticaspa de la marca Crowe Cabellos normales, lo compré en Dialprix La verdad es que va bastante, bastante bien Os lo he acabado justamente hoy lavándome el pelo y deja el pelo bastante limpio, bastante bien A mi sabéis que el pelo no me dura limpio dos días, o sea, día sí, día no Es cuando me lo lavo, me lo lavo el domingo, me lo lavo el martes Me lo lavaré jueves y probablemente viernes y sábado me lo lave también Me ha gustado bastante y sí que repetiría, lo que pasa es que me ha costado gastarlo bastante Esto tiene tres meses más o menos Y con esta matapelosa, veis que esto se gasta rápido Pero he tardado en gastarlo Porque claro, me lo he hecho en la otra Siguiente También del pelo he gastado el acondicionador express de cabello rizado de la marca Stilius de Mercadona Me he cargado el pitorrito de arriba, me aviso Funciona bien pero yo creo que con el Uniguan esto ya voy a dejar de usarlo Me queda uno de la marca Nelly que tiene en el gimnasio Y quiero ir gastando los que tengo También lo uso para cuando me peino por la día siguiente que no me he lavado el pelo Para esta parte, como no me lo cepillo porque si no se me bufa Para afinarlo un poco Repetiré con este no La verdad con este no, me ha costado un montón, casi un año gastarlo Se me ha hecho eterno, ya no sabía ni para qué usarlo Pañuelos mentolados de Mercadona Me da igual que sean de Mercadona o cualquier lado Pero cuando estoy así necesito los mentolados Cuestan más o menos un euro y los venden en Mercadona Repetiré repetido Elixirucal cero alcohol menta suave de Mercadona Concretamente este Creo que lo han dejado otra vez porque el otro día no lo vi Cuando fui a comprar el recambio Previene caries, ayuda a eliminar la placa bacteriana Limpieza completa toda la boca Refuerza la acción del cepillado Refresca el aliento y fortalece las encías y protege el esmalte Va bien y limpia Y no pica porque no tiene alcohol Sin más, ¿repetiría? Pues si lo encuentro, sí, no me desagrada He gastado mi desodorante Que sabéis que es el del Billy Este es el de 48 horas, tenía un 50% gratis Con los desodorantes Billy, repito, repito y repito Y repito Exfoliante facial suave de la marca Sanko Este se vende en Alcampo ¿Veis que todavía tiene los granulitos por aquí? No me ha gustado nada Yo lo quería como un exfoliante Pero no quería que rascara mucho El único exfoliante que encontré en Alcampo Y lo he usado como exfoliante diario También como limpiador diario Y no me ha gustado nada Así que no repetiría Y por una piel grasa Casi que no lo recomiendo Porque no hacía jamón, no hacía espuma No limpiaba bien Y tampoco rascaba Así que nada, fuera Por último os enseño que he terminado La Colonia Fantasy de Prady Concretamente esta es la de 200ml ¿Vale? Estas son originales de... O sea, Prady ha sacado la línea de las más vendidas En 200ml Que yo creo que la compré esta a 6€ O sea, que a los que he visto Que me estáis comentando Que encontráis de las pequeñitas De Prady a 8-9€ Cuando ya las compré a 2 a 3 Me parece... Me parece brutal ¿Veis? Estas de 200ml Es la... Fantasy La Fantasy Me gusta mucho Como huele aguanta mucho Y... Me ha ido genial La he usado durante bastantes meses Para ir al curso Así que genial Me gusta bastante esta colonia Así que quizá repetiré Pero quiero gastar todas Todas las que tengo Ahora estoy en modo gastar Sin comprar Pero con esta repetiría De hecho Canaris tiene esta Formato grande La Victorious Y compré dos Creo Cuando... Sí Compré dos Victorious Y esta Esta ya la he acabado Y creo que a Canaris le queda Le queda Victorious Para rato Cuando se vayan acabando las colonias Volveré a hacer otro pedido Si queréis que os deje la web Donde yo compro las colonias de Prada Y dejádmelo abajo Y os la pongo sin problemas Y con vuestro permiso Voy a cortar ya el vídeo Perdonad que haya sido tan cortito Pero veis que se me está yendo la voz Y la verdad es que estoy forzando bastante Y no quiero Así que nada Espero que os haya gustado Un besazo Y nos vemos como siempre En el siguiente vídeo Chao Cuidaos Chao Chao Gracias.